Bienvenidos a la clase de RUPI del día de hoy, somos Isabela y Mariana del programa de extensión de RUPI de la UNAM y hoy vamos a ver una clase sobre pase corto. Antes que otra cosa vamos a ir por el material, recordamos que necesitamos conos, necesitamos una silla, necesitamos bolitas de calcetines, varias, aproximadamente de 5 a 10 y necesitamos un balón de ruido. Vayan por el material, esperamos a que todo el mundo se conecte, mientras nosotros ponemos los conos y acabamos el material. Mientras la gente va llegando, vamos a empezar a hacer movilidad, recordamos que es bien importante estar calientes para poder hacer ejercicio seguro dentro de casa o afuera en un espacio también seguro. Empezamos moviendo la cabeza de lado a lado de forma lenta. volvemos la cabeza diciendo que sí, vamos con un círculo a la derecha, lento y que estive el cuello a la izquierda. Separamos un poquito los pies, abrimos los brazos y vamos a hacer círculos grandes hacia adelante de forma lenta y vamos a aumentar la velocidad poco a poco. Conforme aumentamos la velocidad, vamos cerrando el círculo de los brazos hasta llegar a esta velocidad. Vamos hacia atrás, abrimos y de nuevo vamos lento. Vamos acelerando y haciendo el círculo cada vez más chico. Listo. Vamos a calentar un poquito de cadera. Vamos a mover el tronco hacia un lado. Listo. Nos acompaña el pie. Rápidamente vamos a estirar el brazo por arriba de la cabeza, buscando que esta parte se estire. Vamos del otro lado. Una vez más. Vamos a pasar a algo un poquito más dinámico. Voy a poner mi pie enfrente, vamos a hacer un desplante y regreso arriba. Cambiamos de pie. Regreso arriba. Recordamos que siempre que queremos hacer actividades es importante empezar a movernos de forma segura. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar, hacer un desplante lateral. Es importante que nuestras piernas siempre estén viendo hacia adelante, ¿de acuerdo? Las puntas de los pies. Vengo aquí, bajo, regreso al centro y voy al otro lado. Es importante que la rodilla no sobrepase la punta de los pies. Listo. Vamos a empezar con un poquito de movilidad. En mi lugar empiezo a trotar. Y voy a echar un pie hacia adelante, luego el otro, y luego atrás y atrás. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer rápidamente. Empiezo adelante, adelante, atrás, atrás. Imaginando una línea. Braseando. Y cabeza hacia adelante. Cambiamos de pie adelante. Empezamos ahora con el derecho. Adelante, adelante, atrás, atrás. Listo. Ahora vamos a hacerlo de lado. Imaginemos que tenemos una línea. Yo voy a poner un cono. Y lo que vamos a hacer es ir de un lado a otro. Dando uno, dos, tres pasos para poder cambiar al lado siguiente. ¿De acuerdo? Venimos. Es importante levantar rodillas. Brasear y ver al frente. Listo. Aprovechamos para ir por nuestra agua, para forzar un poquito los músculos antes de empezar. Y por último, les recomendamos que siempre antes de realizar algún ejercicio específico, mueven un poquito la pelota. Si están con alguien, pueden moverla de forma sencilla, con una mano, dos manos, ir arriba, cachar, buscar activar todas las partes de nuestro cuerpo. Un poquito, solamente para aflojar. ¿De acuerdo? Esperemos que ya estén listos y vamos a empezar con la primera parte, el primer ejercicio de esta rutina de pase corto. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de carrera y vamos a hacer cambios de dirección. Si tenemos marcado ahorita un área con cuatro conos, el objetivo es cambiar de dirección. Entonces, siempre vamos a avanzar con respecto al frente del cono. Entonces, avanzamos de esta manera el frente. Cuando cambiemos de dirección, sacamos la pierna, enderezamos todo el cuerpo y otra vez vamos hacia el frente. Así en todos los sentidos. ¿Bien? Entonces, ahorita Isabela nos va a mostrar cómo hacerlo. Y después introduciremos el balón. Vamos a dar una vueltecita. Cambio de dirección, cambio de dirección, cambio de dirección. Ahí lo vamos. Bien. Entonces, la siguiente progresión va a ser recibiendo el balón y después cambiará de dirección. Y después va a llegar. ¿Bien? ¿Qué tal? Cambio de dirección, cambio de dirección, cambio de dirección. Bien. Me entrega la pelota. Y ahí. Entonces, vamos a repetirlo. Es importante observar cómo siempre lleva el balón a dos manos y de esta manera puede ella tener posibilidad de pasar a cualquier dirección. Otra de las cosas importantes es que siempre tenemos que buscar que nuestro cuerpo mantenga una misma línea para poder correr y tener fuerza en la carrera. ¿De acuerdo? Voy aquí corriendo y a la hora de darle el pase a Mariana, tengo que asegurarme que mi cuerpo esté viendo adelante. Recordamos que en el rugby utilizamos el concepto de disasociar el tronco de las piernas. Quiere decir que las piernas van hacia adelante y el tronco gira para entregar el balón. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo unas cinco vueltecitos. ¿Listo? Así que vamos. Avance y entregar el balón. Bien. Avance y entregar el balón. Bien. 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 Es importante acentuar en el cambio de dirección el pie fijo que va a permitir que des la vuelta. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, Mariana me da el pase. Vengo aquí, piso fuerte, sacando la rodilla y mi pie queda viendo hacia donde voy a correr en una nueva dirección. ¿De acuerdo? Una más. Trabajaremos el otro lado. Entonces... Ahí yo me equivoqué. Mi pase era adelante. ¿De acuerdo? El pase siempre va hacia atrás. Ella debe de siempre procurar, aunque sea un ejercicio, darme el pase. Recuerda. Bien. 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 Recordamos que, aunque estamos viendo cambio de dirección, la clase es sobre pase corto. Es importante que mantengamos nuestros brazos viendo hacia la diana o hacia el punto que nosotros queremos que vaya al rango. Vamos por un poquito de agua para continuar con el siguiente ejercicio en acomodar las cosas. Súper importante que vayamos sumando lo que va de una clase a la otra, ¿de acuerdo? Hablábamos en otra clase sobre la técnica del pase, cómo teníamos que poner los brazos, hacia dónde teníamos que ver, cómo teníamos nuestros pies. Ahora lo estamos haciendo en un espacio reducido, pero si ven mi respiración es bastante cansado y nos sirve muy bien para asemejarnos a una situación de juego, ¿de acuerdo? Entonces, es importante poner atención en los detalles porque van a hacer la diferencia cuando regresemos al campo. Bien, ahorita vamos a trabajar pase pop. Hay pases específicos en el rugby, se dividen entre pases cortos y pases tardos. Entre los pases cortos están el pase pop, el pase cruzado, que después lo veremos porque tenemos parte. Y ahorita vamos a hacer un pase pop, por lo que buscamos simplemente deshacernos del balón para que nuestro compañero entre en carrera. Ahorita vamos a hacer una ejercicio muy sencillo. Tenemos tres conos y nosotros vamos a avanzar al mismo tiempo y nos vamos a encontrar en el cono verde. Entonces, ella va a avanzar por su carril contrario. Ahorita vamos a avanzar, cuando lleguemos aquí las dos nos enfrentamos y soltamos un pase. Bien, entonces nosotros ahora giramos nuestros hombros al igual que hace rato en el cambio de dirección. Movemos un poquito el pie, giramos. Entonces vamos a hacerlo, soltaremos hacia el frente. Bien, giramos. Cosas importantes, el pase solamente se sienta hacia arriba y no relanzamos la pelota porque cuando ella vaya corriendo y recibe un pase con fuerza, le va a rebotar en el pecho o la avanza el pase. Recordemos que aquí vamos a tratar de evitar al contrario, que es una situación ya de contra. Muy tranquilo, vamos a subir la intensidad. Importante girar el tronco y mantener un pase hacia atrás. Venga, nos detenemos un poquito a pensar por qué se llama pase pop. Pop, imagínense las palomitas del cine, las palomitas del microondas y hacen pop. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que las empuja? Una fuerza que viene de abajo. Puede ser el aire, puede ser el calor. Entonces lo que vamos a hacer nosotros con nuestras manos y muñecas es hacer que la pelota vaya para arriba. Ahí está el pop. ¿De acuerdo? Entonces, como dijo Mariana, me acerco a mi compañera, giro el tronco, mis pies se mantienen hacia allá. Ahora, hago el pop y seguimos la carrera. ¿De acuerdo? Una vez. Seguimos la pelota. Podemos hablar de la edad que se acuerda. Mi compañero. Soy Mariana. Es importante hablar con la voz, pero también con el cuerpo. Te pido la pelota. O sea, con manos. Y Mariana. Venga, un par más. Y cambiamos de lado. Vamos a cambiar de carril y en lo que respiramos un poquito, vamos a explicar algo del pase pop. Como decía Mariana, el pase pop es para evitar una situación de contacto. Entonces, Mariana ahí es una defensa, un rival. Y yo estoy buscando darle un pase pop a otra persona que viene por aquí. Voy a hacer este gesto. Y la persona o el pase pop solo funciona si esa persona entra a velocidad. ¿Qué le vamos a agregar ahorita? ¿Qué? Yo voy a correr por el balón y Mariana no va a salir de su cono hasta que el balón esté en el aire. La responsabilidad de las dos es que el balón siempre se quede en medio. ¿De acuerdo? No va a saltar conmigo, vamos a esperar a que llegue así. Primero. Venga. Ablando. Vuelve. Cinco veces. Y Mariana. Falta en tres. Tirando. Y última. Venga, descansemos un poco. Tomamos agua. Y lo que vamos a hacer es traer la silla a el lugar de trabajo o el lugar de entrenamiento. Nosotros vamos a usar un banco. Podemos utilizar cualquier objeto similar. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar donde está el fondo del centro. Y ya nos explica. Bien, ahora estamos haciendo un trabajo de pop, ya con defensas. Estamos imaginando que este cajóncito es un rival y vamos a enfrentarlo. Esto se llama un duelo dos contra uno. Ahorita hacemos dos jugadores y un defensa. Voy a tomar la carrera. Cuando llego lo suficientemente cerca a él, voy a soltar un poco sobre este carril que viene libre. De la señal de Isa. Y si Mariana toma el balón, encabela y anota. Bien. Lo de los importantes, siempre anotar, es el objetivo del bloqueo. Se los movimos para acá. Entonces, preparen bien su material y vamos a poner atención en los detalles. Como vemos en el ejercicio anterior, yo no voy a salir, si soy la persona que va a recibir el balón, hasta que el balón esté prácticamente en el aire. Voy a estar a dos, tres metros de Mariana y voy a empezar a acelerar justo cuando se está soltando el balón. ¿De acuerdo? Voy a comunicarme con ella y en el carril inmediato, al lado del espacio. ¿Sí, Mariana? Será más o menos así. Vamos a empezar por un poquito de menor intensidad. Si lo estamos haciendo dos o tres personas, perdón, nos flotamos, ¿de acuerdo? ¿Sí, Mariana? Lo importante también, como portador del balón, dejarle un espacio a la persona que va a recibir el pase para que tenga el carril un poco más limpio, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita ya estoy saliendo un poquito desalineada con respecto a la defensa. Cuando yo me voy acercando, me alineo hacia él para absorber el espacio. Entonces, Eiko está comprometido completamente conmigo y el carril en donde estábamos los dos hasta el límite. Entonces, avanza ahí, ese es un espacio que yo generé hacia él. Venga, mientras nos escuchan, mientras realizamos el ejercicio en casa, ponemos atención a los detalles y vamos a hacer cinco de cada lado, ¿de acuerdo? ¿Sí, Mariana? De derecha. Si pueden dar información de dónde están, si lo quieren largo, corto, izquierda, derecha, buenísimo. De derecha a corto, Mariana. Cambiamos. Vamos a ponerle al centro. Venga. Ahora vamos a tener que decidir si vamos al lado izquierdo o vamos al lado derecha. Entonces vamos a partir. Portador de la pelota. Apoyo, ayuda, atrás de ella exactamente. Yo le digo, isa derecha, isa izquierda, dependiendo de dónde esté el espacio que yo necesito. Bien, empezamos lento y vamos subiendo la intensidad conforme nos va a salir, ¿de acuerdo? Derecha. Vamos a subirle la intensidad conforme nos va a salir. Vamos a subirle la intensidad, poco a poco. Derecha. Vamos a subirle la intensidad. Vamos a subirle la intensidad. Ahí está, perdón. Ahí está, perdón. Izquierda. Vamos a subirle un poquito más. Izquierda. Izquierda. Podemos repetir lados para que la persona que tenga el balón nos aprenda hacia dónde vamos. Tres. Listo. Una más. Izquierda. Como ven, si decía Mariana, mi pie terminó aquí y Mariana, esta persona se hubiera recorrido, Mariana hubiera tenido el espacio libre. Vamos por agua en lo que pasamos al siguiente ejercicio y mientras tanto muchísimos saludos a Adri, a Liz, a Zoe, a Tito, a Cristina Casanova, a Nora Fernández, a Itzi y a Catrín. Algunas de ellas son nuestras compañeras, nos da muchísimo gusto poder estar con ustedes a través de Deporte UNAM, haciendo la rutina y también presentándoselas a ustedes para que se animen a jugar rugby en el programa de la UNAM. En línea. En línea. En línea. Muy bien, en la siguiente situación que vamos a ver es un pase en redoble. El redoble también busca generar una ventaja de dos a uno. Entonces, nos vamos a ir sumando Vamos a partir del hecho de que Yo soy la última Que Isa es la última persona en la línea Yo le alegro su paso Y yo después Para apoyarla a ella Y que nuestro rival lo podamos vencer Vamos a hacer Un redoble Yo me sumé a la línea y ahora somos Otra persona Pareciera que sumamos una persona Aleatoriamente Pero en realidad es que esta persona es el compromiso De ir a apoyar a su compañero Entonces, recapitulemos En el pop generamos un espacio Y en el redoble Ayudamos a sumar una persona Importante, para los que no conocemos Tanto del rugby Estamos hablando de que la cancha Está en este sentido, nosotros atacamos Hacia allá y defendemos esta parte Ahorita estamos atacando porque tenemos El balón, tengo a mi izquierda La línea de banda Mariana me da un pase Yo soy la última persona Entonces Busco generar un carril Para que Mariana Tenga el balón Y entonces seamos los contrabando Bien, dentro de los gestos técnicos El trabajo de esta persona Va a ser ceder su carril Entonces, lo mismo que hace rato Nos movemos lateralmente un poco Y cedemos ese pequeño espacio El trabajo de la persona Del primer pasador Va a ser pasar por atrás Y lo más pegado posible Bien, igual vamos a soltar un pop No es un pase largo Bien, vamos a hacer Vamos a hacerlo despacito Exacto Mariana, paso Y yo entre este carril Las dos entramos así El mismo punto Si lo hacemos bien Si lo hacemos bien La persona que está comprometida conmigo Se queda aquí Y Mariana tiene libre el espacio ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacerlo Más tres veces lento Mariana Hola Isa Lo que más sirve es señalar Que estamos haciendo Este ya es un trabajo de equipo Ponernos de acuerdo En algún momento Y en qué situación se hace Salve ¿Verdad, Brisa? Cuando yo escucho su voz Es cuando suelto el balón ¿De acuerdo? ¿Verdad, Brisa? Tratamos de darle un pase Lo más amable que se pueda Para que ella lo pueda Cachar fácil Y correr hacia adelante ¿De acuerdo? Aumentamos intensidad ¿Si Mariana? Sí Y vamos a hacerlo cinco veces Lo importante es el uso De las muñecas Y el pase pop Que ahorita Mariana nos enseñó Nos faltan dos De izquierda Mariana Venga, cambiamos de lado Y si son dos personas Que lo quieren hacer Cambiamos de persona ¿De acuerdo? Entonces Yo le doy la pelota a Mariana Y cuando me la pida La venza ¿Si Mariana? Importante seguir mi carrera Hacia adelante Todo el tiempo Después de recibir la pelota Adelante Si Mariana Cosas importantes No olvidemos que la pelota Siempre debería ser atrás Ese a veces es lo más complicado Cuando nos vamos a hacer Es un trabajo de coordinación De equipo Y de aprender a llevarnos Con nuestros compañeros Y saber en qué momento Ah, él corre así Y ahorita se le va a ocurrir Hacer esa genialidad Entonces este ya es un trabajo De compromiso de equipo Pero es bueno practicarlo En nuestra casa Por separado También es importante O está padre hacerlo Con las personas Que tenemos en casa Como dice Mariana Hermanos A lo mejor si tenemos Algún primo O incluso nuestros papás ¿Por qué? Porque nosotros Conocemos la forma De ser de esa persona Y de esta forma Podemos simplemente divertirnos De una manera nueva ¿De acuerdo? Podemos enseñarle Nosotros niños A los papás A jugar Venga Venga Vamos a poner La misma Y Mariana Estoy Vamos a aumentar La complicación De derecha Y vamos por la última Y Mariana Listo Volvamos a tomar agua Recordemos que si tenemos Un espacio más grande Podemos hacer esto De forma repetida Es decir Rotarnos Por ejemplo Yo recibí el balón Y podemos hacer el redoble Nuevamente hacia el otro lado Y vamos cambiando de posición ¿De acuerdo? Lo más divertido del rugby Es ser creativos Hacer cosas nuevas Hacer magia Como decía Mariana También hace rato Entonces vamos a buscar La forma de divertirnos Con estos ejercicios Para hacer dos Dos por uno Entrenar Y divertirnos Vamos a hacer Un pequeño ejercicio De redoble De múltiples redobles Entonces en cada cono Va a haber un Vamos a soltar la pelota Bien Entonces arrancamos Allá Bien Entonces La pelota Yo la suelto Esa viene al otro Vengo a esto Esa viene a esto Bien Muy sencillo Cosas importantes Nosotros cuando tenemos La pelota Tenemos que volver a girar Los hombros Para ir En el sentido correcto Del campo Si nosotros Vamos a hacer una Explicación La pelota Si yo Sigo corriendo Como mi redoble Viene corriendo hacia allá Y yo sigo aquí Ahí saliendo Le va a dar tiempo Ni espacio De tomar este carril Entonces Yo Tomo la pelota Emparejo Tiro mi carrera Tiro mi sillito Redoble Vuelvo otra vez Y tiro el redoble Muy sencillito Muy sencillito Muy sencillito Moden sus palitos Prepárense Vamos a hacerlo De vuelta Vamos a ir de vuelta Si Mariana Marisa Si Mariana Vamos a ir de vuelta Estoy izquierda Marisa Si Mariana Paramos Cosas positivas Que tuvimos fluidez Que pudimos Comunicarnos bien Que vimos hacia adelante Cosas que podemos hacer mejor Es ser más agresivos Y ir hacia adelante Para poder ganar Terno De acuerdo Ahorita en el foro Es complicado Pero siempre Siempre Tenemos que buscar Dar por lo menos Un paso hacia adelante Para que el defensa Viva conmigo Y le dejemos el espacio Si recordemos que esta línea Ahorita es un poco Estática Bueno Estática Complicamente Por cuestiones de explicación Pero en el juego Nosotros vamos avanzando En realidad Entonces esta línea Se va comiendo Hacia el frente Bien Venga Vamos por otra Si Mariana Estoy derecha Dame esa derecha Si Si Mariana Estoy izquierda Si Mariana Vamos de nuevo Dame esa Estoy derecha Papi Estoy derecha Si Mariana Izquierda Ahí nos atrasamos Pero bueno La idea es hacerlo Ir aumentándole A hacerlo De lo más sencillo A lo más difícil Y buscar el punto óptimo O el mejor punto Es donde lo podamos hacer Lo mejor Y lo más rápido posible Siempre con un control Adecuado De acuerdo Bien Vamos a cambiar de ejercicio Y colocar las manos Saludos a A Máfer A Rodrigo Lugo A Mariana Herrera A David Diego Carranza Burgos Es bien importante Y está padrísimo Que estemos todos juntos En estas clases Es padre también Ver diferentes Tipos de deportes Porque nos ayudan Entre más deportes Juguemos Mejor nos vamos a hacer En el que más nos gusta ¿No? ¿Listo? Sí Bien entonces Isa va a arrancar Del color naranja Que una vez más Me estoy enfrentando Hacia la marca E Isa va a ganar Superioridad Del lado derecho Hacia el color azul Entonces Vamos Ella me suelta un pase a mí Dame Isa Jala la marca Ella me dice Sí Mariana Y estamos En superioridad Lo mejor es decir Pop a la derecha O doble O lo que sea ¿No? Pero señalar Hacia dónde va a estar La pelota Tal vez es importante Decirle Norte 24 O no sé cosas ¿No? Pero sí señalarle Derecha, izquierda Lo que sea que vaya A su salida Vamos a puntualizar Un poquito Antes de empezar Yo le doy la pelota A Mariana Mariana avanza Y mi recorrido Es en diagonal Hacia adelante Cuando Mariana Suelta la pelota Le enderezo la carrera Y entonces Sigo hacia adelante Atacando ¿De acuerdo? Vamos a caminar Un poquito De forma más continua Dos, tres veces Diagonal Enderezo Y voy hacia adelante Vamos de nuevo Y Mariana Enderezo Listo Cambiamos Venga, cambien Nos turnamos En casa También Izquierda y derecha Y Mariana La pisa Lo más Y Mariana Ahí entró perfecto En el carril Lo más cerca Que pudo Del banco ¿De acuerdo? Sí Está guisando Eso es Recordamos Que si tenemos Un jardín Con árboles Salteados Podemos redoblar A los árboles Entonces Tenemos un árbol Ahí Y un árbol Más allá Hacemos aquí El redoblo Y lo seguimos Al otro Y lo hacemos Más continuo Y más divertido También ¿De acuerdo? Vamos a cambiar De lado Nosotros nos quedamos Aquí por cuestiones De foro Vamos aumentándole La complejidad Avanzando Más rápido Si tenemos A alguien Que pueda Fungir Como el banco A lo mejor Puede moverse Para hacernos La vida Más complicada Y más divertida También Vamos por tres más Mariana Importante ¿De acuerdo? Última Estoy A mitad ¿Con esto? Sí Todo es el material Esperamos Las indicaciones Del nuevo ejercicio Mientras ponemos Tomamos agua ¿De acuerdo? Nosotros vamos a poner Los conitos Listo, entonces Vamos a ver una cosa O un tipo de pase corto Que se llama pase en cruz ¿De acuerdo? La función del pase en cruz Como decía Mariana Es evadir al contrario Engañar al contrario Y hacer que nuestro equipo avance más metros ¿De acuerdo? Vamos a caminarlo A caminarlo, Mariana está en mi lado derecho Y vamos a caminar Conforme a los conos Nos vamos a poner dos conos En línea Uno en el centro Dos conos más adelante Y otros dos como lo mostramos aquí ¿De acuerdo? Nos paramos más atrás Y vamos a caminar en línea recta Cuando en el espacio tenga un cono en medio Vamos a cruzar Y en este momento Vamos a girar el tronco Hacia el lado donde viene Mariana Giro el tronco Le doy un paso pop Mariana pasa por mi espacio Seguimos cruzando Y retomamos el tronco Y retomamos el tronco Y retomamos el tronco ¿De acuerdo? Entonces vamos a caminarlo una vez más Importante que la persona que no tiene el balón Vaya un poquito atrás de la persona con balón Para poder arrancar y tomar ese paso pop Y ese espacio ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo caminando Así Mariana Retomo mi carril Y ya estamos listos ¿De acuerdo? Podemos hacerlo del otro lado Nos quedamos aquí No hay problema Y entonces camino derecho Cuando hay cono en medio Voy al centro Giro el tronco Y entrego balón Y retomo carril ¿De acuerdo? Importante Muchas veces nos suele pasar Que queremos hacer O pasarle el balón a Mariana Por este lado ¿Por qué no por este lado? Porque no estoy escondiendo la pelota ¿Ok? Y le estoy dando la oportunidad Al equipo contrario De quitarme la pelota ¿De acuerdo? Entonces más seguro Pasarlo por donde ella viene Así de simple ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más rápido Trotando Tengo aquí Cruzo Pop Y retomo la carril ¿De acuerdo? De nuevo Estoy Mariana Y para demostrar un poquito La efectividad O qué es lo que estamos buscando Hay un truco Que se llama Cruz falsa Algunos lo conocemos Algunos no Mariana nos va a dar una Súper demostración Y estamos Sí Mariana El balón ¿Y quién se quedó el balón? Mariana ¿Por qué? ¿Por qué? No me dio el pase a la hora de hacer esto Pero hizo el gesto Y no dejó al contrario ver el balón ¿De acuerdo? Es una decisión que nosotros tenemos que tomar Adentro del campo Y solo sirve si lo hacemos en equipo ¿De acuerdo? Bien Para recapitular un poco La cruz sirve como un engaño Y sirve también para cambiar la dirección del ataque Entonces cuando nos cambiamos el balón Ahora va hacia el lado contrario Hacia el lado izquierdo O hacia el lado derecho ¿Esa? Sí Sí Mariana ¿Otra vez? Otra vez ¿Sí? Ten Mariana ¿Lista? Ten Mariana Podemos engañar el resto de distinto a nuestro hermano Así le hacen de forma Venga de nuevo Sí Mariana Vamos a descansar un poquito Y mientras Vamos a agregarle otro punto Que podemos mejorar A la hora de hacer el cambio de dirección Es bien importante No seguir Como en una línea curva Sino Marcar bien los carriles Por eso usamos estos conos Vengo aquí Piso afuera Así de fuerte Y el siguiente paso Ya es en diagonal Algo así Se vería ¿De acuerdo? Eso nos va a dar Un tiempo extra Para que la persona que se enfrente No nos pueda alcanzar ¿De acuerdo? Vamos por unas cinco más Del otro lado Sí Mariana Sí Mariana Enseñamos el balón Que parezca real Dos más Venga Descansamos un poco Estos ejercicios Son un poco para retomar A los que estamos acostumbrados a entrenar estas cosas Retomar el timing Y cómo hacerlo En un espacio reducido Es bien importante Que no dejemos de practicar estas cosas Para que podamos tener un retorno Seguro y feliz Porque Mientras mejor sepamos hacer las cosas Más felices vamos a ser dentro del campo Y más seguros vamos a estar ¿De acuerdo? Para los que somos nuevos O no tenemos tanta experiencia Importante seguir los pasos Por eso cada vez que estamos aquí Los explicamos Lo pueden repasar en la página de Facebook Para que Sepan exactamente cómo se hace Igual si tienen dudas Aquí estamos ¿De acuerdo? Y bueno Ahorita Vamos a Hacer un ejercicio Con nuestro banco Vamos a simular una vez más Que es un defensivo Nosotros tenemos que hacer la cruz Antes de Entrar con el defensivo ¿Por qué poner objetos Más grandes? Es importante Porque nos da La percepción En cuanto al espacio Y en cuanto a Cuándo frenar En qué velocidad En todo De hecho si buscan objetos Más grandes Que sean como a su altura Servirá de una mejor manera Puede ser un bote Un Dos botes Con cuidado Algo No les dan Con cuidado Algo No los van a teclear Pero si se estrella Se van De todo Entonces lo mismo Vamos a buscar Hacer la cruz ¿Ya? Pues Mariana ¿Qué pasa? Si yo cruzo muy tarde Esta persona O muy cerca Esta persona Me puede pelear Y si yo cruzo Mucho antes Esta persona Simplemente se va a ir Con Mariana Y no va a haber engaños ¿De acuerdo? Por eso es importante Practicar el timing ¿Lista? Y ahora de nuevo Estoy izquierda Bien Entonces es importante Es también Evitar a toda costa Que te atrape En defensa Aquí es algún Objeto estático Pero en la vida real Es una persona Que te puede tocar O los puede tocar Si de esta aquí Muy cerca Muy cerca Te toca Hay que hacer El cambio De valor Y la transición Rápido Y evitar al contrario Venga Trabajamos Cinco más Mariana Izquierda Unos más Venga Saquen la magia Demasiado Juntas Importante ¿De qué forma Lo podríamos hacer Un poquito más complicado? Que este es un objeto móvil Es decir Una persona Y camine No vamos a buscar Hacerlo Muy difícil Poco a poco El siguiente paso Es que este objeto Tenga un objeto móvil Y se vaya moviendo Hacia delante Para buscar Tener un mejor timing O un timing diferente Es importante Practicarlo En todos los aspectos ¿De acuerdo? Venga Vamos a recoger Conos Y material Que ya casi terminamos Pero antes Vamos a jugar Vamos a jugar Y vayan sacando Sus calcetines ¿Cuántas personas? Cinco Venga Tenemos cinco calcetines De cada lado Tenemos Un cuadrado Marcado con Conos Ya iba a decir Cuatro conos De Mariana Y mi cuadrado Con mis cinco calcetines Bien Este jueguito Se llama No dejes caer la bomba Estamos pensando Que imaginemos Que estas son Unas bombitas Y que este es Nuestro territorio A proteger ¿No? Entonces Yo tengo Todas mis bombitas Por aquí Le lanzo una isa Ella tiene que intentar Botarla Con la mano Con el pie Como pueda Para evitar que caiga ¿No? Al mismo tiempo Ella si la atrapa Pues me la puede lanzar Y así Vamos Las dos tiramos Al mismo tiempo ¿O solo con una? Solo con una Ahora ya De los tramos Y ya vemos ¿No? Entonces Yo le voy a intentar Que caiga Adentro de su Área Bien Explotó Bien Entonces Vamos a intentarlo Ahora en el mismo tiempo ¡Quemada! ¡Está bien! Ya estés muerta ¿No? Es un jueguito Más de percepción Del espacio Que de cómo pasarnos Y eso Importante O por qué Ponemos este juego Ahorita Porque también Tenemos que aprender A leer Al compañero Con el que Con el que Estamos jugando Entonces Importante leer Sus movimientos Importante saber En qué momento Se encuentra Él o ella Si está lanzando Una A lo mejor Yo encuentro un espacio ¿Ok? De eso también Se trata el último Podemos utilizar objetos Diferentes a calcetines Sí Pero siempre Que no nos lastimen De acuerdo Que sean objetos Suaves Entonces empezamos Tú dices Tú haz la orden 3, 2, 1 Toma Hay formas O hay muchas variantes Que podemos inventar Podemos mover los Los conos Vamos a hacer otra Otra más así Y después ponemos Una modificación ¿Vale? De todos ¿Vale? Y Y Matamos la madre ¿Vale? Tengo otra Venga Es importante también divertirnos ¿De acuerdo? Siempre al ver Entrenar Importante divertirse Vamos a hacer La planificación Venga Venga Vamos ahora A intentar Hacerlo todo Sobre Un pie Y hay que tener Un poco de equilibrio Si tocamos Pues Perdemos Estos ejercicios Bueno Este poquito Puede tener Muchos más Concursantes Si somos Tres en la familia Cuatro Cuatro Allá Si somos Cuatro Allá Y de esta manera Movernos ¿Lista? Si Toma Y en el cambio De estrategias Intenten Confundirlo Cambiamos de pie También Tres Dos Uno Cuatro Toma Toma Ustedes lleven La cuenta de casa Aquí Con el picado Y Yo creo que Con eso tenemos Importante Enseñar Si nosotros Somos Que sabemos Rubio Están viendo La clase Compartirla Con los demás Ponemos ejercicios Técnicos Para gente Que sabe O le interesa Y ejercicios Como estos Que nos sirven Para activarnos En casa También Y también Nos sirven Para nuestro deporte Antes de concluir Y de estirar Rápidamente En la vuelta A la calma Le mandamos saludos A A Tania A Ana Sofi A Ángel Rosas Y a Hugo Molina Saludos a todos Y pues vamos a Terminar la clase Vamos La vuelta A la calma Siempre Regresamos A respirar Lo más Profundo Que pueda Vamos bajando El ritmo Voy arriba Lento Abajo Sacando todo el aire Empiezo a estirar Los músculos Vamos a estirar En esta ocasión Un poquito Del flexor de cadera Que se llama Soas La rodilla No sobrepasa La punta del pie Pero la cadera Va hacia adelante Manteniendo La espalda recta De acuerdo Importante Estirar Y escuchar Nuestro cuerpo Porque Muchas veces Terminamos de jugar Terminamos de entrenar Y nos vamos a comer Nos vamos a descansar Y a veces Nuestro cuerpo Se queda por ahí Adolorido Vamos a cambiar Tenemos el equilibrio Recordamos ir Con La narga Y la cadera Hacia adelante Manteniendo Espalda recta Y vamos Respirando Cada vez Más lento Y más profundo Vamos arriba A estirar Cuadríceps Pegamos Los dos muslos Importante Dar lo más recto Que pueda Llegamos Cerrar los ojos Y estar Más de 10 segundos Con los ojos cerrados Está difícil Cambiamos de pie Y bueno Siempre Los ejercicios Que hacemos De estiramiento O calentamiento Son generales Pero como decíamos Hace rato Escuchar Nuestro cuerpo Nos va a hacer Aprender Y nos va a hacer Saber Que a lo mejor Necesitamos estirar Otra cosa De acuerdo Vamos a estirar Los gemelos Vamos a poner Las manos En el piso Un pie en el piso Y el otro A través De esta forma Buscando Que esta parte Se estira Estirando Pegar el calor Lo más Que puedo Al piso Y vamos a Hacer Cambios Si sentimos Que Nuestros brazos Están cansados Hacemos un candadito Con un brazo Estiramos el otro Por adentro De esta forma Y estiramos Esta parte Del brazo De acuerdo Ustedes en casa Pueden hacerlo Un tiempo Más prolongado Nosotros acá Preferimos Explicarles Más ejercicios ¿Verdad? Vamos aquí atrás Doblamos el brazo Agarramos el codo Y buscamos estirar Esta parte Jalando con el otro brazo Tendíamos Tiramos un poquito De cadera Ponemos nuestras Palmas de las manos Atrás de la Cadera Y en la cintura Y tiramos Un poquito Hacia adelante Y espalda Hacia atrás Siempre Hasta donde Este estable Y no exista Dolor Pero si Sientamos Que nuestros músculos Estiran Vamos Espalda recta Hacia adelante Sino la rodilla Aquí estamos Estirando También Esta parte De la pierna Que es Esquiotibial Vamos a doblar Las manos Por atrás Y las vamos A tirar Hacia adelante Con cuidado Y vamos A usar La pierna Por aquí Por acá Y hacemos Así Y Mariana Cayó Y Lo tenía que hacer Les agradecemos Muchísimo De estar aquí Lo mismo Que la vez pasada Sugerencias De entrenamientos Súper bienvenidos De cosas Que tengan inquietud De saber Si somos nuevos O no tan nuevos Se vale Y nosotros Necesitamos Para toda la comunidad De la UNAM Y los Los próximos Que vayan A ser parte De la comunidad Y también Para las personas Que nos quieran ver A través De Fortuna Muchas gracias Por vernos Y esperamos Que hagan Uno de los ejercicios Y nos den sus opiniones Sobre si fueron fáciles Difíciles Que les parece Bueno Hasta la próxima Hasta luego Y nos den sus opiniones Y nos den sus opiniones H mysteriéndolas